El Instituto Nacional de Vías invierte cerca de 60 mil millones de pesos en actividades de mantenimiento rutinario en las carreteras de la región Caribe. El Gobierno Nacional, a través de el INVÍAS, contribuye a fomentar la productividad regional, facilitando el transporte de los productos, bienes y servicios para abastecer las poblaciones colombianas durante este aislamiento preventivo obligatorio. Además, se dinamiza la economía regional con la generación de 368 empleos directos para los habitantes de la región Caribe. Estas actividades, con un alto grado de rentabilidad social, se realizan cumpliendo con las medidas de prevención y de mitigación al riesgo de contagio del COVID-19 entre la población laboral y en las comunidades aledañas a los corredores viales, porque para el INVÍAS, garantizar la integridad y la salud de nuestros trabajadores y de las comunidades es una prioridad. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.